... Son las 6 y 25 de la mañana... ...hace una hora y pico, así que... ...que amaneció... ...pues en la noche... ...bueno, si no fuera por los mosquitos relativamente bien... ...hace fresco... ...y tengo algo de sueño... ...y estoy... ...remontando... ...el río Natsui... ...no sé muy bien... ...no sé muy bien dónde estoy... ...pero bueno... ...no tiene pérdida... ...vaya arañaca... ...no tiene pérdida... ...porque donde acaba la carretera... ...tengo a continuar... ...así que... ...hasta que termine esta carretera... ...espero que no tenga que subir mucho todavía... ...ayer definirte la casualidad... ...cuatro, cuatro y pico... ...veo que hay un camping... ...giro así a cien metros... ...giro bajo hasta el río... ...veo... ...miro para un lado... ...miro para otro... ...no veo nadie... ...luego viene un paisano... ...se le pregunto por el... ...por el camping... ...y mi nueva... ...palabra favorita... ...en japonés... ...murió... ...gratis... ...así que nada... ...hoy por dormir... ...al lado del río Natsui... ...terrogénes... ...qué tal ese lugar... ...al lado...